Bienvenidos a Bioenergy, el mayor complejo de producción de biocombustibles de Colombia, ubicado en Puerto López Meta, puerta de los Llanos Orientales. Bioenergy fue parte del posicionamiento estratégico de Ecopetrol para tener un impacto en industrias no petroleras, agro y producción industrial de etanol en los Llanos Orientales, como una estrategia de complementar la exploración y la producción de petróleo con otras inversiones que tuvieron un impacto social, económico en las regiones donde operamos. Este año esperamos terminar la planta. Como hemos anunciado, nuestro foco hacia el futuro es exploración y producción de petróleo y gas. De manera que hacia el futuro tenemos que decidir cómo entra dentro del nuevo portafolio estratégico para este momento de la empresa. Primero, vamos a demostrar en el Meta, en los Llanos Orientales, que estamos abriendo lo que se llamaría en términos petróleos una nueva frontera agrícola para la caña de azúcar. Segundo, vamos a estar aportando un carburante limpio para Colombia, para los niños y los adultos del país, para que respiremos un buen aire, un mejor aire. Tercero, vamos a estar aportando industrialmente a la región de manera impresionante. Cuarto, pues vamos a haber terminado el proyecto y tener la capacidad probablemente de atraer inversionistas estratégicos. No solo específicamente en Bionería, sino por el ejemplo que esto implica para los Llanos Orientales. Yo creo que para Ecopetrol sí va a tener un efecto regional y económico impresionante, aun cuando, como decía antes, no es estrictamente exploración y producción de petróleo y gas. El proyecto se encuentra ahorita en avance total en el 84%, eso incluye la parte agrícola y la parte industrial. En términos de construcción estamos muy cerca al 80% y estamos apuntando para terminar el proyecto de entrada-operación para finales del 2016. En cuanto a la inversión, ahorita el 22 de abril, Ecopetrol tomó la decisión de continuar el proyecto y se mantiene dentro de lo aprobado de los 750 millones de dólares que fue en junio del 2014. Generalmente en los proyectos lo que ocurre es, claro, al momento que va terminando la gente ve que el proyecto como tal está acabando y su trabajo, es motivar a las personas para que mantengan la productividad y el ritmo que vienen ahora y de las ganancias que van a tener en cuanto a conocimiento y en cuanto a concluir y terminar una planta que en un momento puedan pasar y ver, aquí participé, yo puse mi grano de arena y puedo contribuir. Verá que el aporte de todos los trabajadores de la región ha sido muy grande, no solo en la parte industrial, sino en la parte agrícola y verdaderamente ellos han empujado este proyecto a donde está y donde podemos llegar a finales de este año. El proyecto, sus dos productos van a ser etanol, aproximadamente unos 500 mil litros por día, pero también vamos a generar electricidad, es un proceso de cogeneración, alrededor de unos entre 42 y 44 megavatios por hora, de los cuales podemos colocar a la red nacional alrededor de 19 megavatios por hora y el resto es para el consumo interno. La comercialización, vamos a apoyarnos en el brazo comercial que tiene Ecopetrol para poder llevar los productos, tanto electricidad como etanol, a los mayoristas. Entonces, Bioernici como tal va a colocar ese producto en puerta de planta y a través del apoyo que nos da Ecopetrol poderlo comercializar. Sí, la tecnología que adaptamos es una tecnología brasilera en la cual básicamente es en cultivo por curvas a nivel, lo que nos obliga a tener unos surcos más largos y nos da la prioridad de mecanizar el campo, teniendo mucho más eficiencias y el uso racional del agua. Para los riegos no necesitamos el agua, simplemente con el agua lluvias y el agua que vamos a utilizar, la que sale de la fábrica, la retornamos al campo. Cuando iniciamos con las primeras hectáreas, vimos el problema de la topografía que era del Valle del Cauca versus la topografía de los Llanos. Nos aplicamos la misma tecnología, pero vimos los problemas más que todo en los diseños de campo. Nos obligaba al uso del agua, donde no teníamos la cantidad suficiente de agua para regar, nos obligó a adaptar la nueva tecnología. Sí, nosotros vamos a producir un millón y medio de toneladas al año, en el cual en un promedio actual de 73.5 toneladas de caña por hectárea para llegar en 5 años a 85 y en 15 años a las 100 toneladas de caña por hectárea, que son más o menos unos estándares actuales iguales a Brasil y llegar a estándares similares al Valle del Cauca a largo plazo con la nueva introducción de nuevas variedades traídas del Brasil. Nosotros esperamos que ya con el proyecto entrando en operación a finales del 2016, durante el próximo año empecemos a encontrar una empresa que pueda aportarnos cerca de 200 mil millones de pesos al año en ingresos, con márgenes que van a ser competitivos dentro de este tipo de industria. Digamos que la compañía a la fecha debe 480 mil millones de pesos y ha venido atendiéndola sin ningún problema. Siempre se ha encontrado al día y consideramos que esta se va a venir repagando. ¿Qué pasa con la entrada en operación de la compañía? No les puedo contar cómo va el proceso. Este es un proceso de carácter internacional ante la CCI. Estamos asesorados por dos firmas, una internacional que es King & Spaulding y tenemos en el nivel nacional a O.C. Herrera Ruiz. El proceso se va desarrollando de forma normal. Ya hemos adelantado buena parte del mismo. Esperamos tener un laudo próximamente. No tenemos una fecha definida. Todavía habrá un momento en el cual los árbitros definen la fecha para la cual van a laudar. E infortunadamente, sobre los temas del proceso, sobre los que ustedes nos han preguntado, el reglamento de la Cámara y el acuerdo que tenemos es de confidencialidad. Por lo tanto, hasta cuando no se produzca el laudo no podremos comentar en detalle los temas, los montos, el tipo de reclamación que se está disputando en este tribunal, porque esas son las reglas por una parte y sería de lealtad procesal de parte nuestra hacer comentarios sobre el particular. Lamentamos realmente no poder satisfacer ese interés nacional en este tema, pero ya llegará el momento del laudo en donde podremos hablar abiertamente los temas.